Muy orgullosa. El senador del PAN, Damián Cepeda, ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, muy buenos días. Qué gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Gracias. Habíamos acordado conversar con el diputado de Morena, Gerardo Villanueva, pero bueno, pues no llegó. Se le complicó algo ahí en el camino, así que te agradezco mucho que estés acá. La lluvia. La lluvia, está fuerte. Bueno, pues ojalá que la próxima vez nos acompañe. Te agradezco mucho que estés acá, senador. Encantado de la vida. Oye, hace ratito hablamos con Ana Teresa Aranda respecto a la próxima renovación, a la renovación de la Dirigencia Nacional del Partido. Y bueno, no están abiertos al tema de la ciudadanía, de qué vota la ciudadanía, dice, o son los consejeros o son los 200 mil militantes. Pues mira, no la escuché, pero pues qué tristeza, ¿no? Exactamente a eso me refiero de la crisis que tiene el PAN. Es como el consejo, pues, ¿no? O sea, estas reuniones, pues que ya no son lo que eran, ¿no? La permanente, el propio consejo. Imagínate nada más al presidente nacional dando un discurso que termina diciendo que se siente con la satisfacción del deber cumplido y luego se para todo el presidium, ¿no? Aplaudirle por el gran trabajo hecho. O sea, ¿qué es eso? Todo lo que pude, todo lo posible. Y explota el escenario, ¿no? Este, porque estamos re bien en el PAN y entonces, este, eso es lo que es adecuado para este momento. Híjole, la verdad es que me da mucha tristeza a ver eso. ¿Pero qué pasa con los panistas, Damián? Me da mucha tristeza a ver eso. Porque lo mismo vemos, perdóname, en el PRI, es decir, que se deslice la posibilidad de reelección de Alejandro Moreno, parecería una broma, por muchas razones, pero bueno, básicamente por los resultados de la elección pasada, lo mismo que Marco Cortés. ¿Qué pasa con los panistas? ¿Por qué se prestan a este juego de adulaciones? Mira, yo siento que nos ha ido o ha ido absorbiendo el partido, envolviendo el partido, pues esta lógica de protección de los liderazgos en turno, no sé si hay un temor de, digamos, los espacios, perderlos y demás, o más bien, pues una réplica de que lo mismo está pasando a nivel local. O sea, tú te bajas esto a un estado, a la mayoría de los estados, no todos, pero a lo mejor con una excepción de cuatro o cinco estados, y te vas a ver replicado lo mismo, o sea, un control absoluto de parte de las dirigencias locales, los órganos completamente dominados, peleándose a lo mejor la plurinúmero uno o la dos, porque ya son las únicas que entran, ¿no? Yo daba algunas cifras y decía, pues en la mitad del país no hubo un solo distrito que ganaran nada más el PAN, toda la oposición, un distrito, uno no se le pudo ganar a Morena. En veintitrés estados... Creo que ganaron algunos en Coahuila, ¿no? No, sí, pues, pero, o sea, en dieciséis estados, cero. Sí. En veintitrés estados, máximo uno. Toda la oposición, no nada más el PAN, todos juntos, cualquier partido de oposición. Entonces, sí creo que el tamaño del impacto es enorme como para, pues, que hoy escuche que se cierran una posibilidad distinta. Déjame decirle algo, digo, apenas intentaré un diálogo, pero qué mal que estén con esa actitud. La elección presidencial, digo, para aquellos que se salen con que el estatuto dice nada más esto. Sí, sí, sí. La elección presidencial se eligió exactamente como yo estoy proponiendo que se elija al futuro dirigente. Díganme, ¿en qué artículo de qué estatuto dice que eso se podía hacer? En ninguno. ¿Qué se hizo? Un acuerdo político en donde se entendió la necesidad de ese momento y se decidió abrirse a la ciudadanía. ¿Cuando la elección de Felipe Calderón? No, ahorita la de Xochitl. Ah, la de Xochitl, Gales. Ah, bueno. Bueno, sí. Relativamente abierta a la ciudadanía, ¿no? De acuerdo, ahí te va. Tuvo errores, porque primero había un acuerdo previo, lo cual hizo parecer que era una simulación, ¿no? Segundo, pues, la plataforma estaba complicada, pero al final sí te podías registrar, no tienes que ser miembro del partido. Y se registraron muchos, y al final, pues, no hubo la elección, no hubo el acuerdo. Sí, salió mal. De acuerdo, pero el mejor momento fue cuando dijeron, va a ser abierto, y se empezó a inscribir gente. Hubo más de un millón de personas inscritas. Entonces, yo lo que digo es, mi punto es, no me vengan ahorita con que es que el estatuto no me permite, porque bien que ahí sí lograste el acuerdo político. ¿Qué invito a hacer? A quienes andan aspirando. Que hagamos un acuerdo entre nosotros, hombre. Si la dirigencia no quiere la dirigencia, ya fue, hombre. Ya pasó, esta dirigencia ya se acabó. Ya, ya, ahí estuvo. O sea, le dirías tú a Adriana Dávila. A todos los que están. ¿Quién más está, Jorge Romero? A quien quiera. Yo invitar a, de hecho, me encantaría, Susana, ver exgobernadores buscando ser dirigentes. Ver a legisladores de otra época que fueron destacados, animarse. También ver a la nueva generación, a los más jóvenes. Y yo me incluí. E irnos por el país, debatiendo, reflexionando. Es más, haciendo el ejercicio que se tiene que hacer. Porque eso que se hizo es un evento controlado, hombre. Eso no es una reflexión. Lo que necesitamos es abrir el debate con los ciudadanos y decir, a los que votaron por nosotros, ¿qué opinas? ¿Por dónde crees que debo de caminar? ¿Qué tengo que cambiar? Pero particularmente dialogar con los que no votaron por nosotros. Y decirles, oye, ¿por qué no te logré convencer? ¿Qué quisieras ver de mí? O sea, ¿qué tengo que plantear de este México para que te sea atractivo y que pueda recuperar tu confianza? Y en ese debate largo, por cierto, o sea, es que pareciera que le quieren dar vuelta a la página. Irnos todo este año, estado por estado, y que al final decida la gente. Con votación directa yo diría, pero si no quieren encuesta. Pero que el ciudadano pueda decir, oye, a mí me gusta esta persona, este hombre, esta mujer, para encabezar al PAN. De manera tal que el PAN sea no solo el representante del partido, o sea, el liderazgo, el dirigente que se escoja, que no sea el líder partidista del PAN, sino además, de hecho, que sea el líder de la oposición, o una de las voces más fuertes de la oposición. Eso creo yo. Dice Marco Cortés, muy orgulloso, que el PAN sigue siendo la segunda fuerza política en México, pero bueno, fueron nueve millones de votos. Primero, no es cierto, depende cómo lo puedas poner. Yo le informo, por si no sabe, que de los 11 estados que se le entregaron a su dirigencia cuando empezó, gobernados por el PAN, hoy nos quedan cuatro, y que esos cuatro tienen menos población que los dos estados que gobiernan Movimiento Ciudadano. Entonces, en términos de gobiernos estatales, Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza. ¿Les queda Guanajuato, Yucatán? No, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua. Esos cuatro estados tienen menos población que Nuevo León y Jalisco. ¿Qué pasa con Mauricio Vila? Sí, has hablado con él, porque él era muy accesible, hablábamos con él muy continuamente, sobre todo por el éxito que tuvo su estrategia de seguridad ahí en Yucatán, y de pronto ya no fue posible encontrarlo, y ayer lo vimos de paseo, de trabajo en el Tren Maya con toda la plana mayor de Morena. Fíjate que estaba por verlo hace un par de semanas, lo escribí con él para intercambiar ideas, y quedábamos de vernos y luego ya no fue posible. A mí me parece que ha sido un buen gobernador. Era el mejor evaluado, pero no le fue suficiente. No le fue suficiente, creo que hay que analizar, incluso en esos casos, qué pasó. Me parece a mí que la estrategia nacional de ataque a el presidente y al Tren Maya particularmente le pudo haber afectado mucho a Yucatán, porque si tú agarrabas una encuesta de Yucatán, el 80% de la población veía bien al presidente y también el 80% de la población veía bien el Tren Maya, pues claro, te están haciendo un tren que te va a comunicar tu estado con otros cuatro estados, son cinco en total. Te está generando miles de empleos, en fin. Por supuesto, tenía todo el tema del medio ambiente, que es importantísimo, que había yo creo que diferenciar y decir, es que no es que estemos en contra del tren, sino que está hecho con mala planeación, salió al doble de caro y se está dañando el medio ambiente. Y creo que hubo una elección que la marcó más bien la simpatía con Morena a nivel nacional, el presidente a nivel nacional. Creo yo, ¿no? Eso, entre otras cosas, que tienes que analizar. Pero en el país es un desastre. Entonces, yo lo que veo cuando escucho estas posturas cerradas de decir, no nos podemos mover ni un centímetro y vamos a hacer esto, lo mismo elección de militantes o de consejo, como la quieran sacar, cuando todos sabemos que el padrón tiene dueño, así tal cual lo digo, y te lo digo como exdirigente. Lo conozco perfecto. A mí, que le quieran chupar el dedo a otra persona. No, pues cada estado tiene una, dos o tres personas que controlan el padrón, porque el padrón es un alistado de 277 mil militantes que es muy difícil entrar, ¿no? Que está controlado el acceso, los cursos y demás, cuanta cosa. Entonces, de entrada de esos no es cierto que estén. O sea, van a ser como 230, 140 mil. Y de ellos, primero es ridículo si tienes 98 millones de electores, ¿no? O sea, que tú quieras seguir con 277 mil. Está fuera de lugar. O sea, está así como, ¿de veras dices que eres un partido nacional? No sea simple, pues no, pero bueno. Segundo, pues te tienes que ir a sentar. Yo sé perfecto cómo hacerle. Te tienes que ir a sentar con tres personas en Nuevo León. Te tienes que ir a sentar con una mesa que existe en Jalisco. Te tienes que ir a sentar con una persona en San Luis. Te tienes que ir a sentar con, a lo mejor, dos en Sinaloa. Te tienes que ir a sentar. ¿Sí me entiendes? O sea, así, tal cual. Y ahorita estoy pensando y estoy pensando en nombres y apellidos, pero no, con los quienes te pones de acuerdo y ganas esa elección. Bueno, yo no voy a hacer eso. Bueno, ganas entrar al padrón, no ganas. No, ganas una elección de militantes. Ah, sí, sí, claro, claro. Pero eso, ¿a qué te va a llevar? Te va a llevar a que no vas a poder cambiar nada, porque vas a tener que ir haciendo compromisos por todos lados que no te permiten modernizar el pan. Yo lo que quiero es romper eso.